Y ahora vamos a comenzar con la lección número uno de sociales, ¿vale? Nos vamos al libro de fin y sociales y ahí tenemos la página 90. Soy un poquito torpe con las manos a pesar de ser espionista, pero bueno, ahí veis un poquito. Creo que os deis cuenta de una cosa. Mi pelo, si hago distintos vídeos, veréis que va creciendo. ¿Por qué? Porque ni siquiera pienso ir al peluquero, ¿vale? Yo me quedo en casa y vosotros también, seguro que lo vais a hacer, ¿vale? Os explico. Esta lección, como todas, lo que tenéis que hacer es, de forma responsable, como hacíamos en clase, leerla tres veces en silencio, buscando las palabras que no entendáis a través de internet o de un diccionario, es más rápido, a través de internet e intentando entender lo máximo que podáis del libro, ¿vale? Si no la has hecho, ahora mismo tienes que parar el vídeo y nos vemos dentro de un ratito. Vale, yo voy a seguir hablando de a contar cosas que no vienen de mi libro. Esta lección va sobre Europa, que es precisamente el continente que vivimos. Es un continente que, a pesar de que no lo parezca, es muy pequeño, ¿vale? Pero en ese continente tan pequeño viven muchísimos países que tienen, la mayoría de ellos, cada uno una lengua distinta y culturas distintas. A ver, somos muy parecidas. Si nos fijamos, casi todos, pues somos de cultura occidental. Nuestra, digamos, vertiente cultural es el cristianismo, ya sea ortodoxo, católico o protestante. Y somos muy similares los unos a los otros. Lo que pasa es que Europa ha sido siempre un continente especial, ¿vale? Digamos que nosotros, pues, por así decirlo, a nivel cultural hemos proyectado, hemos creado muchas cosas, mucha música, mucha ciencia, mucha cultura y la hemos ido llevando a distintos sitios porque hemos sido muy aventureros, como los españoles, y hemos ido, por ejemplo, a América, con el descubrimiento de Cristóbal Colón y, evidentemente, hemos esparcido esa cultura europea por el continente americano o la hemos esparcido por otro sitio, ¿vale? ¿Qué tiene de particular Europa? Ha sido un continente de guerra, siempre, ¿vale? Ha habido muchos países que han rivalizado los españoles contra los franceses, los franceses contra los alemanes, los alemanes contra los ingleses, siempre hemos estado así casi prácticamente toda nuestra existencia, peleándonos los unos con los otros. En concreto, ha habido dos momentos críticos. Ha habido más, ¿vale? La guerra de los 30 años y tal, que no es demasiado compleja para que la entendáis, pero ha habido dos momentos críticos, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. Digamos que hoy día vivimos en paz porque hemos creado la Unión Europea. Digamos que hemos aprendido nuestro pasado de pelearnos los unos con los otros y decidimos hace ya mucho tiempo ir juntándonos, teniendo cosas en común, por ejemplo, el euro, políticas de agricultura común, políticas de inmigración común, para evitar esos roces que al final nos llevan a la guerra constantemente, ¿vale? ¿Por qué? Porque ha habido muchos países que a lo largo de la Unión Europea, perdón, de la historia de Europa, han querido hacer esa unión de países europeos, pero por las bravas. Por ejemplo, el Segundo Reich Alemán, el Tercer Reich Alemán, que son la Primera y la Segunda Guerra Mundial, o por ejemplo, hubo un francés común a la leche, que se llama Napoleón, que también invadió Europa para hacer esa unión, también el Sacro Imperio Romano, del cual nosotros tuvimos un emperador español, y son intentos de hacer esa unión de países, pero por las bravas, ¿vale? Y nunca salió bien. Entonces, tenemos suerte de estar ahora así, y a veces no funciona la Unión Europea del todo bien, porque seguimos peleándonos, pero bueno, nos peleamos solo con la palabra. Y ya está. Deciros que a nivel cultural, pues lo que he dicho, hemos creado mucha cultura, hemos creado mucha música, tenemos a Mozart, que tenéis ahí unas fotitos de Mozart, tenemos a Marie Curie, tenemos a muchos inventores que han inventado medicina, o escultura, o pintura, como Picasso en España, tenemos muchísimas, ¿vale? El Renacimiento Italiano, tenemos muchísimas cosas que merecen la pena que investiguéis, si tenéis un poquito de tiempo, ¿vale? Que conozcáis vuestra cultura, ¿no? Shakespeare, Cervantes y demás, ¿vale? Bueno, pues espero que os le hagáis la lección, y ahora vamos a pasar a las actividades, ¿vale? Voy a intentar echar un cable, antes de que lo hagáis con el libro. Tenemos la 1, que dice, explica la diversidad cultural de Europa. ¿Qué valor tiene para ti? Pues la diversidad cultural de Europa es nada más y nada menos. No quiero ahora que copiéis simplemente lo que estoy diciendo, sino que reflexionáis y luego pongáis algo en la libreta con vuestras mismas palabras. La diversidad cultural de Europa significa que, si os dais cuenta, en un sitio tan pequeño como Europa, pues tenemos muchos idiomas. Eso, ¿no? Tenemos el español, tenemos... Bueno, incluso los idiomas que hay aquí en España, ¿no? El vasco, el catalán, tenemos el alemán, tenemos el francés, el inglés... Tenemos muchísima variedad, ¿no? Y si os dais cuenta, cada país, por ejemplo, yo que soy de música, tiene una forma determinada de hacer la música. Por ejemplo, en España tenemos el flamenco, tenemos... En Italia tenemos otro tipo de música, por ejemplo, nació la ópera, ¿no? En el Renacimiento, que es una cosa como muy importante en la música, o la música clásica que se desarrolla en el centro de Europa, que ellos son muy aficionados a día de hoy. Es decir, Beethoven, Mozart, Juan Sebastián Bach... Ellos tocan mucho el piano, más que nosotros. Y tenemos, pues, mucha diversidad cultural, ¿vale? ¿Qué valor tiene para ti? Pues bueno, para mí personalmente, me parece impresionante, ¿no? Que en un sitio tan pequeño del planeta haya tantísimas personas ilustres, tantísimos científicos importantes, tantísimos músicos, que a día de hoy, pues, seguimos siendo, a nivel cultural, la parte más importante del mundo, la que más produce cultura, ¿vale? Entonces, para mí tiene un valor enorme. Bueno, ahora vamos a ver la dos, que dice que trabajas con el ALLA, ¿vale? Entonces, aquí simplemente dice, consulta el mapa político de Europa y responde. Podéis buscar un mapa en internet, no hace falta que abráis el ALLA. ¿Qué países baña el mar Mediterráneo? Pues bueno, el mar Mediterráneo, ¿vale? Mare Nostrum, que le decían los romanos, que le pusieron nombre a muchas cosas alrededor de Europa, pues si os dais cuenta, baña muchos países de Europa. Yo voy a decir solo algunos y vosotros ya buscáis. Si empiezo por España, pues tendría, por ejemplo, España, la misma ciudad de la muñeca, tenemos Francia, tenemos Italia, ¿vale? Y a partir de ahí, investigad vosotros e intentad poner, pues, el mayor número de países de Europa que están bañadas por el agua del mar Mediterráneo, ¿vale? Que es como nuestro mar, ¿vale? ¿Qué países europeos atraviesan el círculo poral áctico y el meridiano de Greenwich? Bueno, pues entonces vosotros veis el ALLA, os tenéis que fijar más bien en la partecita de arriba y lo intentáis buscar, ¿vale? Y ahora dice que hay que hacer una tabla, como siempre, no hace falta que hagáis una tabla, ¿vale? Si con que pongáis país y una flechita y la capital, es correcto, ¿vale? Compete completa en tu cuaderno una tabla como esta sobre Europa, ¿vale? Pues nada, simplemente tenéis que poner el país y la capital, por ejemplo, España, Madrid, Francia, París, ¿vale? Y así vais haciendo con los países que tengáis de Europa. Esta ha sido la lección e intentaré hacerlo cada vez mejor. Yo también soy novato en esto. Y, por supuesto, si tenéis alguna duda, voy a dejar abiertos los comentarios del blog para que vosotros mismos pongáis vuestras dudas y yo intentaré en el horario de clase responderlas. Por supuesto, si os cuesta trabajo, no me importa que incluso me preguntéis cosas por WhatsApp, ¿vale? Yo estoy aquí para lo que haga falta y nos vemos en la siguiente lección. ¡Chao!